¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y estoy muy, muy, muy emocionado porque uno de mis ídolos musicales viene a presentarse a México en el Autoro Nacional y es ni más ni menos que Barry Manilow y sé que no es muy común pero yo tengo una afición a Barry Manilow desde hace muchísimos años y todo comenzó con uno de estos. Este casete tiene grabaciones de Barry Manilow, prácticamente el disco de Greatest Hits volumen 1 que se editó por de 1978 y prácticamente este casete me ha acompañado desde niño hasta estos días, todavía lo tengo, todavía suena y pues éste era en viajes familiares, era uno de esos casetes que siempre estaba en el carro, de ahí que me haya aprendido todas las canciones y que pues haya querido tener muchas cosas, entonces pues vamos a, voy a comenzar a presumirles mi colección de Barry Manilow que empieza ni más ni menos que con el Barry Manilow 1, que este es el primer disco oficial que saca como un LP y éste trae las canciones así como muy conocidas, Cool It Be Magic que es quizás la la primera más famosa y bueno este trae cortes más tipo jazz que a mí me encantan, pero bueno esa es digamos la más la más famosa y después pues siguió el Barry Manilow 2 que este es el disco que lo pone ahora sí que en el gusto del público porque este disco incluye It's a Miracle, Mandy que es la gran canción de Barry y este Something's Coming Up que curiosamente hace mucho que no suena ya esa canción pero pues éste ahí también venía esa ¿no? entonces a ver vamos a ponerlo por acá también y bueno después habrá de llegar, no los tengo en orden obviamente, esos son los discos que yo tengo y aquí está ni más ni menos que el Trying to Get the Feeling Again que éste lo conseguí en un remate de discos, de hecho aquí trae cortado de que ésta era ya de promoción, bueno de desecho pero afortunadamente el disco está intacto y éste éste disco trae canciones como New York City Rhythm que es una de mis favoritas, éste disco trae I Write the Songs, el Bandstand Boogie y éste es uno muy bueno, éste fue editado éste por ahí de 1979 me parece según, 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 según sé, llega el disco también está el Even Now que éste es el disco que incluye Copacabana, At The Copa, entre las canciones más importantes de éste, de éste disco, Ah y Somewhere in the Night, una de esas canciones que siempre canta en todos los conciertos y yo espero que la vaya a tocar aquí en México, sí, porque bueno, Barry es, es, finalmente es un cantante, compositor, cantante arreglista y sus temas principales son como más románticos, pero, pero, pero también tiene cosas muy rítmicas y bueno, como es músico de, 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 de conservatorio y todo eso, pues hay mucha escuela de jazz también ¿no? y éste fue, eh, uno de los discos más socorridos durante finales de los 70 y casi todos los 80 que fue el Manilow Life, que era prácticamente lo único que había, éste, disponible entonces, que esto llega más o menos hasta la, la filmografía del 70 y, 78, más o menos que fue cuando se grabó éste disco, no en 77, éste disco se grabó en 1977, Manilow Life, que éste, si lo abren, trae la imagen del concierto y la parte de atrás incluye, obviamente, fotos del, 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 del espectáculo, cuando había una música más sencilla que escuchar y bueno, por supuesto, no podía faltar una de las muchas compilaciones de, 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 Barry, éste es el Manilow Grace Hits, éste es justamente el disco que mi papá le prestaron y fue el que grabó el cassette, que, que fue el culpable de que me guste tanto la música de Barry y, pues éste es un, 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 un vinil doble, que trae, éste, una dedicatoria y éste, bueno, más fotos, éste es un, es un, es un disco doble y, curiosamente, éste lo, 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 lo conseguí, como de, me habrá costado 10, 15 pesos y éste es una versión, éste, importada, de hecho, todo de lo que dice Barry, Manilow Grace Hits, si lo alcanzan a ver un poco dorado, es que, justamente, trae el, el relieve hecho en, 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 bueno, imitando el oro y éste, éste, éste es uno de, obviamente, éste es uno de mis discos favoritos y, eh, también el Barry se aventó la puntada de cantar en español y también lo tengo, que éste disco, pues podemos decir que es como infame, pero también es parte de, de una colección porque aquí tiene cantando, pues, Daybreak, Copacabana, Mandy, Eh, This One's For You, Eh, Even Now, Adoeto con Valeria Lynch la, la de Ay Caramba de la película Copacabana que la canta con Lucía Méndez, pero todo este disco está en español así como, eh, su nombre es Lola y era corista, dice, y, eh, de esas versiones, pues, me encontré hace muchos años yo había escuchado la versión de Copacabana en español, no es la misma, esta, la que viene en este disco es como una regrabación, pero la original es ésta, éste es un, dice, Arista Disco, porque salió durante la época disco pero este es el, el, el sencillo original de At The Copa, de hecho, se llama En El Copa, nada más, y dice Spanish Version, o sea, qué tanto, qué tanto puede captar la cámara, a ver si lo, si lo acercas un poco la, la parte del centro, es donde dice, En El Copa, Spanish Version, y eso, esos eran los discos originales de, para, bueno, bueno, para las discoteques, y éste trae una fecha de grabación de 1978, 45 revoluciones por, por minuto, ¿no? De un lado viene la versión corta, de un lado, del otro lado viene la versión extendida, éste lo vamos a poner por acá, y pues, digo, en, ahora sí que en mi época de DJ, Barry tuvo un, un como, resurgimiento, en 1993, saca una nueva versión de Copacabana At The Copa, que ésta, viene ya con un beat mejorado, ya trae unos sintetizadores, y en esa época también lanzó el remix de Cool It Be Magic, que de hecho, no es que vengan así, sino yo los conté en la misma funda, y del otro lado tengo el, el Cool It Be Magic, que, pues, básicamente, lo, lo interesante de estos es que no son regrabaciones, sino son remixes hechos sobre, este, la, la, la versión original con un beat actualizado, y eso está, está muy, muy interesante, y lo mismo hizo con Copacabana en el 2005, sacó un nuevo disco de remixes, este es un disco doble, pero este ya trae como remixes más en la onda trans, este, más para pegarle a nuevas generaciones, que, pues, creo que no le pegó muy bien, porque no escuché mucho esas versiones, y, curiosamente, algún día me encontré este disco, que este es el soundtrack original de la película para televisión Copacabana, en donde Barry es justamente Tony, como explica la canción, este, Lola es interpretada por Aneto Tull, quien, eh, fuera, este, Lana Lange en Superman 3, y, este, Martha Kent en la serie de televisión Smallville, pero aquí era Lola, y era corista, y ese es el soundtrack de esa película, que, de hecho, este, este disco trae una, una canción que no viene en ninguno de estos, y que nunca canta en vivo, pero que me gusta mucho, que se llama Who Needs to Dream, este, y este soundtrack para mí, eh, fue, fue como un hallazgo, esto lo encontré en, en una cacería allá en, en Texas, me parece, eh, de repente me lo encontré, de hecho aquí está, me costó 2, 2 dólares con 99, y eso es porque hace muchísimos años yo había visto una película, que justamente salía Barry Manilow, y, pues solamente la vi cuando la rentamos en casa, por ahí mediados de los 80, y nunca más supe de ella, hasta que me la encontré en una cacería, y justamente es esta película, este es un videocassette beta, editado por Videomax, y de hecho la película se llama Ritmo Caliente, lo podrán ver aquí, pero aquí arriba dice, este, Lola está llena de ritmo y alegría, y dice Barry Manilow, y justamente esta es, esa película, el, el, el Copa Cobana, que este, de hecho, cuando los beta les ponían las etiquetas, esta es esa película, y me apareció, algún día yo no dudé en comprarla cuando, cuando la encontré, y bueno, pues ahora sí que hablando de, de, de otros formatos que se han venido sumando a la colección, pues bueno, este disco, el, el Greatest Hits, lo encontré en cartucho de 8 tracks, y este suena, suena, suena increíble, la verdad este disco suena maravilloso, y este, pues del otro lado, todas las canciones vienen aquí, en otro orden, para poder ajustar el, el, el tamaño de la música, cada loop dura 19 minutos, y entonces, la cuestión del 8 tracks era, esto que me está mencionando por pistas, 1, 2, 3 y 4, eh, los reproductores de 8 tracks, como este que tengo acá, este, aquí presentan en colores, 1, 2, 3 y 4, que es la pista que está reproduciendo, lo que hace la cabeza de audio es que va bajando, bueno, va de arriba, la, para leer la 1, la 2, la 3 y la 4, y así, la cinta sigue, siempre es el mismo ciclo, y era un buen invento, a mi se me hacía, se me hacía interesante, lástima que, que no, este, no prosperó, a ver si lo vamos a poner aquí, eh, que más, bueno, sigamos con los videos, porque algún día me apareció este videocassette, que es, este, es el, el first special de Barry Manelo, que fue su primera participación en televisión, eh, y, y esto, lo que más me llama la atención, además de, obviamente, ser uno de los videos de, de, de Barry, es que esto es, la, los primeros formatos de, de, de estuche del video casero, y este, por ejemplo, este se abre, para revelar el videocassette, y entonces el videocassette sale, y, y aquí tiene un, como, pues la, digamos, lo, el, lo que lo forra, quizás, es, es este, pues es de, 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 como de plástico, aquí abajo todo el tiempo dice, Home Video, MGM, CBS, y, este, bueno, pues aquí está el videocassette, este se consiguió en beta, debo, en verdad, en VHS, y bueno, pues esta, esta, esta por demás, interesante, entonces este lo vamos a poner aquí, y, ¿qué más me encontré? Estas son, 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 son unas cosas que, además de extrañas, eh, eh, me parecieron muy interesantes tenerlas, digo, finalmente, nuevamente, el disco, Try to get the feeling again, pero este, no, a lo mejor no lo pueden apresar muy bien, obviamente, esto es un casete, pero, eh, por ejemplo, aquí trae grabado, dice, Press to open, ¿sí? Todo esto, la portada, y parte de esta, bueno, de lo que sería el, el lomo, viene, es una etiqueta, y todo el estuche es, es, es plástico, y entonces el casete viene en azul, y, vean, la caja es totalmente plástico, y es una sola pieza, y esta se me hace sumamente interesante, y además que el casete suena bastante bien, más, 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 mucho mejor de lo que yo me hubiera esperado, imaginado, y también, en, en unas excursiones raras, me encontré el Manilow 2, eh, en casete, este es el lanzamiento original de ese, de ese disco, normalmente Barry Mayer, todo lo grabó con Arista Records, pero por alguna razón, este casete es Bell, de la compañía Bell, como la, la compañía de teléfonos, y lo más interesante también es que, esta es la caja original, yo sé que no se alcanza a apreciar muy bien, pero además de que esto es una etiqueta muy grande, la caja en sí es de cartón, entonces, la caja en sí es de cartón, a ver si, si se alcanza a ver un poco el detalle del cartón, y el casete, pues es totalmente blanco, aquí podrán ver el sello Bell, y este, también está, está como, como muy interesante, ¿no? porque, no, no, no tenían, como, como los otros, o las otras cajas tradicionales, que tenían algo para sujetar los carretes, y que la cinta no se estuviéramos viendo, este simplemente, la, la, la cinta entra así, y está, está lindo, está muy lindo este, vamos a ver si, no, a ver, vamos a ponerlo, este aquí, en frente, eso es, no vayamos a Sanchuso, ahí está, y bueno, pues, entrándole a la cuestión del, del CD, ¿por qué no? pues, ahora sí que la cantidad de discos, digo, para que, si alguien tenía duda, que soy fan, pues, hay de todo tipo de discos aquí, ¿no? tengo desde, The Essential Barry Manilow, Barry Manilow, Because It's Christmas, Ultimate Manilow, que, esto, esto me parece muy curioso, porque tanto este disco, como este, que se supone son compilaciones de éxitos originales, traen versiones distintas de las que se pueden escuchar en este disco, en el Greatest Hits, sobre todo con, eh, una canción, con It's a Miracle, es muy distinto, porque la canción que viene en este disco, y obviamente en ese ocho tracks, trae un saxofón al final, y estas versiones no lo traen, y es una grabación como una toma alterna, y yo crecí escuchando esta, entonces, estas ya me suenan rarísimas, y para mí la versión buena es esta, ¿no? dato curioso, eh, también tengo Manilow canta Sinatra, que esta, se aventó casi todas las de, las del Blue Eyes, pero, no cantó My Way, curiosamente, yo creo, por respeto, porque no quiso, pero sí, trae versiones de, de Come Fly With Me, All The Way, You Make Me Feel So Young, Strangers In The Night, está, está interesante, digo, tomemos en cuenta que Barry Manilow tiene un tono de voz medio, medio agudo, entonces, pues, suena interesante, eh, también tengo este disco, que es este, From Manilow to Mexico, este es un disco exclusivo para México, solamente se comercializó en territorio mexicano, y es obviamente una compilación de varios temas, e incluye cuatro canciones del concierto que dio en 1995 en el Auditorio Nacional, que fue la primera y una que había venido entonces, ya vamos a tener a, a, a Barry, que, veintitantos años después del, de este concierto, por segunda vez en México, y bueno, pues, la nota triste es que yo a este concierto no pude ir, porque, no sé, no pude ir por alguna razón, pero no pude ir, y bueno, pues, aquí está el recuerdo del, del, del CD, es una cuestión únicamente mexicana, y de este, que también son las grandes canciones de los 50 de Barry Manilow, este llama la atención porque es un disco dual, de hecho, es muy interesante el formato, que obviamente no pegó, porque no vimos muchos discos de este tipo, este es un, un, un dual, eh, un dual disc, que, a qué se refiere esto, de hecho, la, la caja podrán ver que tiene como un, un contorno, así como, cóncavo, y aquí lo abres, apretando un botón, y entonces tenemos prácticamente todo el disco, pero de un lado viene la grabación en CD para ponerlo en cualquier reproductor, y del otro lado es un DVD, ahora, la cuestión es que, eh, dice, de, de, el lado del DVD es todo el, el, el disco en estéreo mejorado, que en algún momento pensé, bueno, pues, ha de ser como, o sea, no llega a ser un super audio CD, no es un DVD audio, eh, pero no, si ese, son, digamos, son videos del, del, de la grabación del disco, algunos detrás de cámaras, y bueno, y del otro lado uno puede escuchar el disco, el único problema con este formato es que no todos los reproductores, tanto de CD como de DVD lo reproducían, no, no obstante que fuera región cero, eh, digamos como que no estaba hecho como para la, la versión, este, eh, en masa, sino solo equipos muy, o, o de los más viejos que eran como más firmes y tenían, eh, un mejor lector del, del, del láser, o, digamos, eh, algunos de los más baratos que leen cualquier cosa, eso sí, pero digamos un equipo intermedio a veces no los leía, yo creo que eso fue lo que no, no hizo que, hizo que el, que el formato no prosperara, y por último quiero mostrarles esta caja de colección de cuatro discos, esto se editó en 1992, y para mí entonces esta fue un, fue un, 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 un artículo muy buscado, porque esta caja incluye la canción que tanto me gustaba de esta película, Who Needs to Dream, yo no sabía que existía este disco, no la encontraba en ningún lado, digo, este disco lo habré comprado dos mil quince, dieciséis tal vez, ¿no? Entonces, estoy hablando de mil novecientos noventa y dos, y este disco es el único que trae esa canción, que además este, este disco tiene cosas bien, bien interesantes para todos los fans, porque trae como las versiones demo, de hecho, cuando, antes de empezar Copacabana, se escucha el, el demo de Barry tocando, así, se escucha como que pone la grabadora, eh, está tocando en el, en el, en su piano en casa, obviamente, se escucha como se equivoca, como está practicando el coro, y después entra ya la canción original, y así trae varias, varias de estas tomas, y el, el, el disco se abre de esta forma, vamos a ponerlo aquí, y revela los cuatro discos que componen la, la, la caja, pero eso no es todo, trae aquí en medio, un, un, un booklet, muy completo, y, ¡un video! Esto era, era la, 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 la gran revelación, de hecho, este disco se volvió a editar por ahí del año dos mil dos, ya con un DVD en vez del video, pero este es un, un, un VHS que venía incluido en este, que trae, eh, grabaciones de sus presentaciones en televisión, como, eh, el Midnight Special, como cuando salió en American Bandstand, eh, por ejemplo, Copacabana, dice, eh, en el teatro griego, febrero once del setenta y nueve, o sea, son presentaciones originales, que son distintas a las que vienen en este disco, que es el primer especial, y, bueno, pues, trae todo esto, y el libro que incluye, está, este, pues, es, es como un, estos, estos artículos de cohesión me encantaban, porque le ponían, ahora sí que ponían mucha historia dentro de los discos, aquí se ve, se alcanza a ver un poco la, la discografía, eh, obviamente hay mucha historia sobre, sobre el artista, eh, sus, sus programas, sus, de todo, ¿no? y, aquí, justamente, aquí está, eh, los sencillos, bueno, está para echarle una buena leída, sobre todo, para todos los, los que son, son, somos fans, entonces, pues, yo ya estoy listo, estoy, que se me, se me queman las habas, porque, pues, obviamente voy al concierto, tengo mis boletos, tengo boletos, eh, muy cerca del escenario, espero que estén cerca del escenario, así que, bueno, pues, yo, eh, me voy al Auditorio Nacional, y nos vemos una vez estando allá. Bueno, amigos, yo soy Ricardo Méndez, esto es En Vinil, estamos en el Auditorio Nacional, porque hoy es el concierto de Parry Manilow, en la Ciudad de México, y bueno, pues, antes de empezar el concierto, vamos a buscar mi moneda conmemorativa, así que, acompáñenme. No la encuentro, ahora sí no encuentro nada, por la playera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!